Música Hagamos de esta Navidad y del Año Nuevo los mejores tiempos para vivir en paz, en armonía con nuestros seres queridos lejos de los efectos nocivos de las rencillas y el uso inadecuado de la pólvora y el alcohol que la solidaridad, la amistad y la prosperidad reinen en nuestros hogares y en cada uno de los vecindarios de Colombia la Policía Nacional les desea de corazón felices Pascuas y un próspero año 2017 para así seguir construyendo una Colombia segura y en paz Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz